La Virgen La Virgen La Virgen lleva una rosa en su divina pajera El Jesucristo de San José Antes que el niño nacera Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el agua por ver a Dios nacer La Virgen va caminando Y va caminando solita Y no lleva la compaña Que el niño de su manita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el agua por ver a Dios nacer La Virgen lleva peñales Y los dientes de romero Los pacarillas cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido